Hola, hola, yo soy Marta Casillas, bienvenida al canal, te invito a que te suscribas. En este canal básicamente hablamos del ayuno intermitente como un estilo de vida con lo que he logrado mejorar mi salud, sentirme bien y bajar mucho de peso. Te invito nuevamente a que te suscribas y me comentes algo por aquí. En este video quiero compartirte cómo hacer estas tortitas de coliflor bien fáciles. Necesitamos una taza de coliflor previamente cortadito, hervido y escurrido. Necesitamos una cucharada de harina de coco, un huevo, una cucharada y media de queso fresco desmoronado, una cucharada de queso para derretir y una cucharada de tocino previamente cocinado. Vamos a ponerlo en un bowl y con el aplastador de los frijoles vamos a darle una machacadita más. Después vamos a agregar todos los ingredientes. A mí me gustaría darte ideas para que tú sepas cómo planear tus platillos. Estas están súper saludables. También vamos a agregar sal y pimienta. Un puñito de hierbabueno, menta, lo que tengas a la mano, le dará un sabor bien rico. Solamente mezcla de esta manera, fácilmente, rápido. En una cacerola procurando de las que no se pegue vamos a poner spray de cocina antiadherente o puedes ponerle también aceite de olivo. Está a fuego mediano. Vamos a empezar a compactar unas bolitas de esta manera, como una tortita pues, digo. Vamos a dejar cocinar por ambos lados. Trátalas con cuidadito porque son media celosas. Vamos a taparlas un poquitito, solamente como un minutito para que se terminen de cocinar por dentro. Y mira, cuando sientas ya esta consistencia es que ya está. Y hay que sacarlos del fuego. Nos salieron siete y puedes comértelas todas así, pero a mí me gusta balancear el plato de una manera diferente y solo me voy a comer tres o cuatro y las demás las voy a guardar en el refri. ¿Qué te parece si primero hacemos una ensaladita? Ensaladita, lechuga. Ponle bastante, no pasa nada. Pepinos. Y un rabanito. Y agrégale sal. Por aquí le ponemos la mitad de un aguacate pequeño. Así está bien, pero siento que le falta algo, entonces lo que se me ocurre es hacer una salsita. Mira, le voy a echar medio jitomate, ponle ajo, ponle cebolla, chile verde. Vamos a ponerle poquita agua, poquita sal. A ver, poquito orégano. Mira, qué rico. No, no la vamos a comer toda, pero pues sí, mira. Como de la vista nace el amor, le voy a poner poquitito queso. Mira, poquititas ojitas de estas como decoración. ¿Qué te pareció? Si no es difícil, nada más falta que uno eche a volar su imaginación. Si te gustó el video, regálame un like, comparte, comenta e invita a tus amistades a que me sigan en este canal si quieren perder peso haciendo ayuno intermitente con una dieta baja en carbohidratos. ¡Adiós!